Cuéntanos de tu paso con el equipo de Tigres y Chivas. Como nosotros conocemos a un holandés, Dennis Lecloff, él fue el que nos apoyó a ir a Chivas. En Tigres estamos en la sub-20 nada más. Nos dijo, pues vienes aquí, trabajen duro y van a ver qué rápido van a pasar a Chivas, a la primera división. Y sí, la verdad, pues, nos fue muy bien ahí en Chivas. Yo estuve con Benjamín Galindo un mes en la sub-20, después ya me subieron y ya se me dio el caso de debutar. ¿Por qué no béisbol? En el Istmo se da mucho el rey de los deportes, el básquetbol. ¿Por qué estuvo? Bueno, pues en béisbol también estuve, porque mis papás son muy béisboleros. Yo fui seleccionado también aquí de Oaxaca, Tehuantepey, Tepey, Espinel. Y, pues, me dio el caso ya de irme a Estados Unidos de los 10 años. Mis papás ya estaban allá. Y, pues, ahí empecé en el llanero. Tres años. Era yo portero. Después ya me llamé a una academia de Tigres. Y de ahí para adelante. También gran experiencia en el fútbol y seleccionado nacional. Platícanos esta gran experiencia y tus inicios en el fútbol. Pues, inicié a los 15 años en una academia allá en California. California, sí. Y de ahí hubo visorías. Y, pues, de ahí fui con cómo llegué a Tigres. De ahí en Tigres estuve unos 4 o 5 años. Me fui un año a Chivas igual con Abel. Pues, ahí estuve con la 20, entrenaron con el primer equipo de Chivas. Y, pues, de ahí ya regresamos otra vez a Tigres. Y tuvimos la oportunidad de llegar aquí a Lebrijes. Y, pues, ahorita con esta oportunidad que nos da, pues, mucho gusto y bendiciones. Y, muchas gracias también a la afición que nos ha apoyado y nos han dado mucho aquí, pues. Un año de Estados Unidos para el Sub-20, para el Mundial. Sí, sí. Platícanos. Pues, fue una bonita experiencia ir a lo que es el Mundial. Y un orgullo también poder jugar para, pues, puedo decir, mi país. Pero igual tuve mucho tiempo aquí en México y papás mexicanos. También fuera algo muy bonito estar con la Selección de México. Pero me tocó estar con la de Estados Unidos. Y fue una muy bonita experiencia. ¿Por qué el fútbol te gustó las pasadas de un principio? Sí. Yo siempre fútbol. Yo empecé en el equipo de Proyecto Tecamachalco 2000, que viene siendo lo que es Alebrijes. Perfecto. Empecé en tercera división. Este... Bueno, ahí ascendimos a segunda división, quedamos campeones. Y de ahí estuve cinco años en Toluca, en mexiquense. Y de ahí tuve la oportunidad de brincar al máximo circuito. Y debuté en el 2009 con el Chipo de la Torre. Nosotros queremos saber a los cuántos años fue que te fuiste de tu pueblo de pesquería de Trejo. No, pues... Yo me fui de los diez años. Me salí de los diez años de mi casa. Mi papá me mandaron a traer a Houston, Texas. Estuve. Sí. Sí. Y, pues, ahí yo tuve también que una semana en la frontera tienen que pasar. Estoy a Río Bravo. No. Pasé en balsa. No me digas. Y, pues... Qué experiencia. Y, pues, pasé como con cinco amiguitos ahí mismo de mi pueblo. También por ahí me dijeron que cuando estabas chiquito, hiciste una travesura y te subiste a la lancha, te caíste y te rompiste la ceja. A ver, cuéntanos, porque de aquí estoy viendo que te la rompiste. Ya sabes que te cae la cicatriz. A ver, ¿por qué desobedeciste a tu mamá? No, pues, yo era muy travieso. Pues, la verdad, no fue esa nada más. Bueno, pero esa te dejó una marca. ¿Estás de acuerdo? No, pues, sí. También aquí, el alambre. No me digas. No me digas. Vienes todo este. Qué bárbaro. Pues, mi mamá me decía, no, no te suba a la lancha. Yo tenía como seis años. No, sí, yo quería jugar ahí con mi amigo. Fútbol, ¿no? O sea, que dejo de iniciar. Sí, pues, en eso, pues, estaba lloviendo, pero se me revaló el pie y me pedía aquí en la ceja. Ay, caray. Y otra es donde mi papá estaba jugando béisbol, pero se le fue la pelota atrás de unos alambrados. Y me dijo, no vaya a pasar porque hay alambre. Y yo pasé corriendo y me llevé el alambre aquí abajo de la... Ay, qué peligroso. A ver, para los tres es esta pregunta. Zidane, Iniesta o Pirlo. No, pues, la verdad, los tres son un magnífico jugador. Pero yo me voy con, pues, Pirlo. ¿Pirlo, tú? Yo creo que Zidane. ¿Zidane? Zidane. Yo igual con Pirlo. Con Pirlo. Bueno, pues, buena, buena elección como tal. Igual para las tres, para los tres. ¿Qué estilo te gusta más? ¿La Volpe, Tuca Ferretti o Bucetich? No, pues, la verdad, como nosotros ya tuve una experiencia con el Tuca. ¿Cuántos no? Seis meses. Pues sí, es un señor muy exigente, la verdad, pero casi con los chavos pues no habla. Siempre con los mayores. Perfecto. Y, pues, siempre él también nos ayudó mucho también. Siempre el tema del entrenamiento nos agarraba. Y, pues, ya, este, nos ponía a hacer muchas cosas, pero, sí, cuando grita, no. Sí, sí, ya me tengo que escuchar. Entonces, el Tuca. Tuca. Sí, yo creo que también el Tuca. También el Tuca. ¿Ya has tenido con él algunas? No, ninguno de los tres. ¿Pero te gusta cómo dirige? Sí, claro. ¿Cómo maneja su equipo y en los que ha estado? Y, bueno, pues, yo creo que el Tuca Ferretti. Perfecto. Igual, el Tuca. Me gusta el trabajo que hace. Gracias.